Bienvenidos, tenemos un invitado de especial. Así es, Georgina, Henry, vén a ser para la salita. Hello. Vamos a hablar con el señorita. ¿Cómo estás? Charly Aguirre, ¿cómo estás, Charly? Él es un salvadoreño que... ¡Pérate, Charly Aguirre! Yo lo conozco, él me vio chiquitita. Sí. ¿Verdad? ¡Ay, hola, cómo estás! Debo hacerle memoria, le digo, Georgina, conoces a Charly, a su primo, y este no cayó. Sí, yo estaba enamorada de él. ¿Ah, de verdad? Ay, amor platónico. Eso sí no lo sabía. ¡Venga, mira, mira, mentira! Él es como uno de muchos salvadoreños que hace un par de años se fue para Estados Unidos a sacar el nombre de El Salvador en Alto, y sobre todo también el de tu familia. Y bueno, bienvenido a Aquel Salvador, 12 años de no venir. Así es, 12 años de no visitar a mi tierra. Bueno, mira, Charly, para todo el público también y que nos está viendo en ese momento, estamos nosotros con esta... Esperanza en la misma camisa. Es que... Estabas dos por uno. Estabas dos por uno. No, o sea, es por el amor. Es por el amor, Georgina. Es por el amor. Va a disculpar, Charly. Vamos a contarles también. Va, disculparé a esta gente que no sale en duda. No, Charly, Charly, párate, por favor. Pero vos me viste re chiquititita. ¿Qué onda? Yo me acuerdo. Yo me recuerdo de Charly. Y mira, tiene ojos verdes. Vamos a ver cómo está. Bueno, miren, queremos contarles que Charly está acá con nosotros, como bien decía Luciano, hace 12 años que no visita nuestro país. Ya nos va a contar cómo lo ha encontrado y demás. Pero también vamos a tener un enlace vía Skype con Ani Velázquez, que ustedes la recuerdan seguramente en el grupo de Tropi Sonora. ¡Tropi, tropi! ¡Tropi Sonora! Hermana de May. Hermana de May, por supuesto, nuestro caballito salvadoreña. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Contanos, Charly, cuando tomas la decisión, bueno, yo tengo la oportunidad de ser amiga de Charly, pero cuando Charly toma la decisión, no te creían. O sea, era como, ajá, sí, agarra la pila, se va y ajá. Pero tú sí ibas a ver que te ibas y te ibas a quedar. Así es, bueno, eso fue obviamente hace 12 años, podría ser mentira. Estuvimos en esa despedida con, bueno, nos acompañamos y todo. Sí, la verdad que gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre tuve unos grandes amigos y el desligarse e irse a un país completamente extraño fue muy duro. Pero sí, yo iba convencido que quería hacer algo mejor, pues algo diferente y gracias a Dios, pues, me dieron la sabiduría y las herramientas para seguir adelante. ¿Ahora están viviendo, Charly? Perdón. Yo vivo en Los Ángeles, este, bueno, Costa Mesa, la ciudad, que es como 30 minutos de Los Ángeles, al sur, pero, pues, es el mismo estado de la California. Charly, creo que es difícil tomar la decisión de decir, me voy a ir de mi país, dejar a mi gente, dejar la comida, que es difícil también. Pero ya a la hora de estar cierto tiempo en Estados Unidos, comenzabas a extrañar algunas cosas. Primero, que nos contés, ¿qué fue lo primero que extrañaste? ¿Qué te hacía falta? Y después, ¿en algún momento pensaste en regresar? En decir, dejo todo en los Estados Unidos y me voy para El Salvador. Sí, sí, me cruzó por la cabeza varias veces, pero la verdad que lo más importante que uno no sabe apreciar, como dicen, lo aprecias hasta que lo perdés, fue mi familia. Yo estaba aquí, yo no apreciaba lo importante que es la familia para uno. Y, este, yo, obviamente, la comida, la atención de todos, de amigos y todo. Y sí, cuando yo llegué a pensar que ya me quería regresar fue por una situación difícil que tuve ya. Y, pues, como te digo, Dios me dio la sabiduría de seguir adelante y, pues, había un propósito. ¿Qué se siente encontrarse un salvadoreño allá en los Estados Unidos? ¿Cuál es el apoyo de ellos? Pues, tuve la oportunidad de conocer a un hermano de un gran amigo mío y él me apoyó mucho. Él me brindó su casa, me brindó su amistad, obviamente, y empezamos a trabajar juntos con él. Así que, eso fue una gran ayuda. La gente que yo he conocido de El Salvador nunca pierde esos valores. Y el calor humano, pues, que es muy importante. Mira, Charly, en ese calor humano que nos caracteriza a nosotros como salvadoreños, yo creo que también uno valora tu espacio, tu cuarto, tu par de metros cuadrados, donde muchos salvadoreños van allá y tienen que compartir esos tres metros cuadrados con alguien o con dos o tres personas más. Yo creo que son cosas que uno también va valorando a medida que uno va pasando el tiempo allá. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de conocer a esa gente también, que también están allá echándole ganas todos los días, sacrificándose de las tres de la mañana hasta las tres de la mañana del día siguiente? Y cuando te das cuenta aquí que como El Salvador también se quejan y no valoran también su bendición de trabajo que pueden tener aquí. No, así es. El que va allá, obviamente, va con una mentalidad diferente. Aquí tenés, obviamente, es tu casa, ¿verdad? Entonces, tenés apoyo por todos lados. El llegar allá y, como tú dices, llegar a compartir un cuarto, pues, y familias que viven en un espacio muy limitado, es muy difícil. Yo tuve la bendición, pues, de no vivir eso, ¿verdad? Pero sí tuve otros obstáculos, como todo, ¿verdad? Pero sí, es duro. Pero como te digo, la gente se apoya mucho. La gente se apoya mucho. El latino de por sí es de sangre, pues, caliente, ¿verdad? Pero sí, sí, hay mucho apoyo. Y eso de los latinos, Charlie, porque, o sea, ahí te das cuenta de que no solamente el salvadoreño se identifica con el salvadoreño, sino que está un guatemalteco o un chapín y vos decís, se lo sentís como un hermano y decís, él también es como parte mío, es súper cercano. O te encontrás a un tico o te encontrás a un nicaragüense y vos decís, este también es amigo. Claro. Sí, les iba a comentar algo muy curioso. Aquí en El Salvador se caracteriza que tenemos una gran rivalidad con el mexicano, ¿verdad? Por el fútbol y toda la banda. Pero, inclusive el mexicano es parte de la familia. Inclusive el mexicano es el amigo. Es más, mi hija, yo tengo una niña de cuatro años y es mitad mexicana. Entonces, ¿quién se iba a imaginar después de ir al estadio, ya? Hace años y decir... A gritarle a Hugo Sánchez. Ya, Charlie mencionaba algo tan importante como es el valor de la familia. Lamentablemente, como somos jóvenes y como cada quien anda viviendo su vida para arriba y para abajo, nos olvidamos de esa cercanía de poderlos tener ahí. Pero es entonces donde también llegan los amigos. Yo sé que tú tenés muy buen grupo de amigos. Entonces, para Charlie, el separarse también allá. Y hoy por hoy la vida te ha premiado porque tus mejores amigos también están allá. Ahora se pueden reunir. Pero eso también llevó muchísimo tiempo. Así es. Tuve la bendición también de que mis amigos se fueron hace un año. Se fue el primero, después el segundo, después el tercero. Y ahora tenemos ya cinco personas allá con todas sus familias. Entonces, mi hija también tiene amigos. ¿Has hecho el buen grupo entre todos? Sí, hemos hecho buen grupo. Y ellos viven como a una hora donde yo estoy. Así que la amistad sigue, ¿verdad? Así que es súper bueno. Ahora hablemos de las empiñadas. Charlie tomó una foto de una empiñada. La comida. Pusiste el desayuno con los plátanos, los frijoles, las cremas, el huevo. Saludos a tu madre hermosa que preparó ese desayuno. Contanos esa añoranza. Mira, lo primero que quería, bueno, probar, las pupusas. Porque las pupusas se comen allá, pero no es lo mismo. De ahí, bueno, el pollo campero típico. Pero donde pasaba... Se lo vamos a cobrar, pagar. Pagalo. Pagalo. Donde pasaba, miraba por decirte, las minutas. Quiero una minuta. El sorbete con la mielita. Me quiero comer uno. Los mataniños. Bueno. Total que en un día me puse a hacer la cuenta y yo creo que ya la lista ya casi me la terminé. ¿Veas? Porque casi que tú... ¿Y que es un checklist? Sí, no, no. Casi que me la comí. Me faltan los choris todavía. Mirá, pero no te va a ocurrir tomar Farcacarado. Por favor, dice. Por favor, mira a Charly. Por favor, mira a Charly. Dejémoslo ahí. Charly. Del ombliguito donde hemos dejado el ombliguito. Creo que eso es más una decisión personal, ¿verdad? Dependiendo de tu situación y lo que estás pasando en tu vida. Para mí fue lo mejor y puedo hablar por mí. Ahora, yo sé que miles de personas allá que no tienen la oportunidad de regresar, sí extrañan mucho pues su tierra, ¿verdad? En realidad es el sueño americano porque casi siempre acá tenemos esa idea de que decimos el sueño americano, es que vamos a ir y allá tranquilos. Pero hay muchas personas que dicen, miren, el sueño americano en realidad aquí es venir a trabajar. Y no es como en El Salvador que fines de semana comidas con los familiares, en la noche, durante la semana salís con tus amigos y todo lo tenés cerca. Entonces, ¿en realidad es el sueño americano? Es una respuesta muy extensa, pero yo podría decir que hay muchas oportunidades, pero el sueño pues lo puedes lograr en cualquier lado y este país tiene muchas oportunidades también. Yo me he dado cuenta después de 12 años que ese país sigue siendo y seguirá siendo mi país favorito pues donde yo nací, a pesar que pues Estados Unidos me ha brindado muchas cosas, ¿verdad? Pero yo le invito a la gente que pues valoren lo que tienen, ¿verdad? Y que analicen y que pongan en la balanza, ¿verdad? Porque sí, cuando vas a un país como Estados Unidos, la gente se convierte fría, la gente se empieza a convertir, empiezas a perder muchas cosas, muchos valores. Y sobre todo si vas en ese enfoque de trabajar, Bonchart ya ha tenido la oportunidad de trabajar en producción de televisión, hoy por hoy en organizar eventos y demás empresariales que ya nos vas a contar también. Pero quien también nos dejó, pero está feliz con toda su familia, incluso se convirtió en mamá nuevamente, Sally Velázquez, a quien la tenemos ya viesca. ¡Ay, qué hermosa! ¡Buenos días! ¡Buenos días, abuelo de Salvador! La verdad, gracias por la oportunidad porque de alguna manera nos acerca más al... ¡Qué guapa! Hoy me bañé, Selena, hoy me bañé. Y no, gracias, gracias por la oportunidad de poder hablar más o menos de lo que uno vive acá. Y prácticamente ya lo dijeron todo, ahí ya lo dijeron todo. Lo que yo agregaría nada más es que uno vive como a la mitad, uno siempre extraña estar allá, pero también, bueno, aquí que yo tengo, gracias a Dios, a mis hijos, a mi esposo, es lo único que tengo. De ahí yo extraño todo. ¡La yuca! ¡Ah! Todo, todo, los chicharrones, bueno, las papusas. He llegado hasta aprender cómo se hace porque sí, las puedes comprar, pero uno, el precio es sumamente caro y son como mal hechas, así sin amor, usted sabe. No es lo mismo, más, diga, Edwin. Hola, mi querida, me gusta saludarte, soy Edwin, mira, tú estás en Brooklyn, ¿verdad? Nueva York. Sí. Sí. Bueno, el clima, pues ya se sabe que Nueva York es sumamente helado, ¿verdad? Por no ser frizado, alguna temporada. Ahorita hay días buenos, hay días malos, puedes sobrevivir con un suéter nomás, ayer empezó a nevar, es relativo. ¿Qué le puedes decir tú? Y tú, aquí está también nuestro amigo Charlie, ¿verdad? Que también es un hermano que... Mucho gusto, mucho gusto, Charlie. Igualmente. ¿Y qué le puedes decir tú a todas las personas que están viviendo esto? Que, como Charlie, tú, que están con esta cuestión de que la nostalgia y han flaqueado en más de alguna oportunidad. ¿Qué consejo, Sano? Yo pensaría, bueno, los primeros 10 años son los más duros. Él ya pasó 12, entonces yo voy a un proceso apenas, yo tengo 3 años de estar aquí. Y no que simplemente, como él dijo, que valoren lo que tienen, que la familia, los lugares que vayan, que conozcan el país, porque ya cuando uno está afuera, uno valora mucho más no haber hecho cierto tipo de cosas que pudiste haber hecho. Y los que están ahí, pues bueno, que lo disfruten por nosotros. Ani, te saluda Henry Urbina. Pues mira, la verdad, mucho gusto. Gracias, igual, mucho gusto saludarte en serio y todas las vibras positivas y un abrazo bien salvadoreño hasta allá. Y, pues bueno, mira, conocer un poco de tus planes, o sea, ¿cuánto tiempo te quieres quedar? ¿Piensas regresar? ¿Vas a terminar tu vida fuera del país? Esa fue una decisión que nosotros tomamos hace 3 años. Mi esposo era ciudadano y entonces la regla era, o la idea era, que cuando el primero de mis hijos naciera y ya fuera una escuela, teníamos que estar aquí por el futuro, por lo que sea. Y yo pensaría que no, algún día yo espero regresar para retirarnos allá, vivir calientito con la familia y tu hijo. ¡Qué rico! Sí, pero por ahora lo que hay es estar acá, trabajar duro por el futuro de los hijos, en este caso de mis hijos, y ahí vamos. Ani, el mundo del espectáculo sigue, tú sigue, o bueno, el cantante te lo va a preguntar. Hola Ani, ¿cómo estás querida? Soy Luciano, ¿cómo estás? Luciano, mucho gusto, bien, 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 alegre de escucharte. Yo siempre estoy pendiente de todo lo que ustedes hacen. Gracias. Mira, yo de eso te quería preguntar, bueno, llegabas a un país donde para muchos también de muchas oportunidades de música, bueno, de la área artística, pero también estás diciendo algo muy importante, que es prácticamente, renuncias también aquí en El Salvador, aparte de, porque así es, renuncias a tu sueño de la música por el futuro de tus hijos. Entonces también, definitivamente, es un cambio de vida. No, no, eso fue lo más duro. El primer año yo quería correr y regresarme, agarrar un avión y regresarme, pero yo decía, o es mis hijos o es mi situación de la música. Yo extraño mucho cantar en aquellos lados, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de cantar aquí, hacerle coro a personas, acá les dicen a los duros, a los salseros, a los internacionales, qué sé yo. Todos los artistas de alguna manera quieren estar en Nueva York porque aquí hay mucha más oportunidad, pero también así es la competencia porque aquí vienen cantidades de artistas buenísimos que tienen que luchar con ellos por un puesto. Pero gracias a Dios yo lo he logrado, tengo mi agrupación hace dos años, la formé, lo mismito que teníamos allá, acá solo que con diferentes nacionalidades los muchachos, pero hemos tratado. La pregunta, Ani, habla Gigi, qué onda, hermosa. Hola, cómo estamos, bien, bien. Pensaste que te ibas a salvar de mí y la voz rastosa. Pues no, jamás. Ni lo he visto nunca. Ani, una pregunta, imagínate, bueno, el pasito de caballito aún sigue en este grupo. Yo creo que sí, yo lo sigo, yo platico con ellos, yo trato de hablar siempre con ellos. Mira, también, bueno, realmente la pregunta que te quería hacer era, imagínate, ya sos mamá, ¿cuáles son esos valores que le vas a dar a tus hijos acerca de El Salvador? Porque estando lejos, las costumbres y todo eso tal vez no la sientan tan de ellos. ¿Cómo le vas a hacer? Igual a Charly la pregunta. No, 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 mis hijos hasta el día de hoy siguen extrañando a toda la familia, los chocobananos, los helotes locos. Las charamucas. Yo te llevo a mis refrigeradoras, ahí hay chocobananos, les trato de hacer todas las comidas. ¿Fresco de carao? ¿Fresco de carao? No, fresco de tamarindo, sí. Ah, bien, bien. Cebada, todo eso lo que, yo trato de que mis hijos consuman eso porque no voy a soportar el día que lleguen allá y que una de mis familias les ofrezca algo y digan guácala y eso que no, 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 entonces yo siempre les sigo hablando de la situación del Salvador, de que el Salvador es un país bello y eso es lo que procuro, que ellos amen igual como yo. ¿Qué es un gato o es un gato? Es un gato. ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? No, no, es un gato. Le presento a mi gato. Hasta aquí he venido a aprender a amar los animales porque antes no conseguía yo eso. Pero de alguna manera es un cambio bueno. Bueno, Charly, también la misma pregunta, ¿cómo haces para que tu hija también, imagínate, se tiene que repartir ahí el corazón entre México y El Salvador que los burritos, los tacos, las tortas mexicanas, si venís vos y les decís la pupusa, la rigua, el hotel loco, el chocobanano, que las, ¿cómo se llamaban? Charamusca. Charamusca. La pupusa versus el taco, pues. Sí, ya lo que es eso. Es muy curioso, los probó, creo, cuando llegó mi mamá, la segunda vez, y le encantó, me ha salido frijolera, así que eso ha sido muy fácil porque aquí sobran los frijoles. Mirá, las frijoleras salen bonitas, mirá. Pero no le des papaya con frijoles, por favor, te lo suplico, te lo suplico. Y de ahí que, bueno, todos los churritos, la boquita Diana, que eso le encanta. Otro. La apagada. Sí, así que aquí se está dando gusto, la niña se está dando gusto, pero igual, y comparto la misma opinión de que hay que fomentar a los residuos de donde uno viene, pues, porque el hecho que estén allá no quiere decir que van a perder sus raíces, especialmente... Pero en la parte culinaria, ¿sí tratan ustedes, digamos, de tratar de comer seguido? Por supuesto. ¿Qué se encuentra en California, en Nueva York, en todas partes se encuentra algún elemento básico? No, no, claro que sí, este, yo, aunque no lo crean, hago sopa de frijoles, hago todas esas cosas, las hago ya. Buenísimo. Ok, ok, mira, Charlie, bueno, Ani, de verdad, agradecidos con vos, corazón, el éxito del mundo. Te queremos, Ani. Que viva la música también. Que baile, que baile, ella es peculiar, nos vamos a despedir con Ani bailando, usted es peculiar para bailar. No anda preparada, Ani. No anda preparada, ahí tiene que estar sentada. Ani, yo por favor necesito ver la bailar. Los hombres, los hombres. Los hombres, los hombres. Los hombres, los hombres. A, 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 E, O, A, E, E, A. A bendiciones, mi niña hermosa, gracias por haber aceptado la llamada, gracias por poner el nombre El Salvador en Alto, de verdad, un beso y esperamos tenerla pronto por aquí, la queremos muchísimo. Nosotros también, bueno, yo también, y gracias a ustedes por la oportunidad y por recordarse de mí, eso está muy bien, gracias, 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 amén. Gracias, Ani. Siempre pendiente. Éxitos, éxitos ahí, Ani. Bendiciones, Ani. Bye. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Amén. Ahí está. Y Charlie, bueno, por ahí dice un pajarito, y no es de Twitter, que tenés hermanos regados por todo el mundo. Contando, por tanto. Y sí, tengo cuatro hermanos, dos están allá, bueno, a una hora donde yo vivo, y uno está en España y el otro está por España el otro mes, Ani. Bueno, y tenés contacto seguido con la, bueno, en California sí, pero está una hora, con el otro hermano que está en España. Sí, lo que pasa es que ahora con esa onda del Facebook y todo eso, no se siente que uno está tan lejos. Mira, Charlie, eso tenés razón, pero fíjate que a veces como salvadoreños necesitamos el contacto con otro salvadoreño. En tu caso, ¿cómo son las reuniones de los salvadoreños allá en los Estados Unidos? Porque decís, no están los elementos principales, pero por lo menos el lenguaje que manejamos entre salvadoreños se mantiene. ¿Cuál es la importancia de reunirse entre salvadoreños allá? Yo tengo un grupo muy, muy bueno, somos como 10 o 15. ¿Espanglish o...? No, español. Español, sí, español. Español. Para nada como de murián. Español. De tuntas, todas las cosas se... No, pues sí, mira, ya cuando estás con varios salvadoreños se te empieza a pegar, ¿verdad? La mamá de mi hija me acuerdo que me decía, vos nomás te empezás a llevar con tus amigos y empezás otra vez a agarrar la onda, ¿verdad? Claro. Pero sí, se siente rico porque empezás a recordar, empezás a hablar de lo mismo y la gente que está a tu alrededor hasta nos dice, ustedes no parecen salvadoreños porque pues, no sé, o sea, nosotros tenemos un concepto de salvador. Entonces, parte de culpa es la noticia amarillista en veces que... Es verdad, y miren, de eso vamos a hablar después de la pausa también con Charlie porque otro de los temas es preguntarle cómo ve ahora nuestro país después de 12 años si hay cambios o no y algo que me llamó la atención de lo que él mencionaba es también hablar de cómo cuidamos, de cómo limpiamos también nuestro país que es súper importante. ¡Vamos a una pausa!